Sí, nosotros desde que se implementó esta pandemia, lo primero que hicimos fue llamar a una reunión para conformar, creo que como se hizo en la mayoría de los lados, un comité de emergencia sanitaria que conjuntamente con la municipalidad y una serie de voluntarios comenzamos a trabajar en lo que es la parte de proteger a la gente de nuestra localidad, ¿no es cierto? Como lo han hecho todas las localidades vecinas y otros lugares también. Por supuesto que el Centro de Salud se comenzó a trabajar con el doctor López Dorado que es el encargado que se puso al frente de esta emergencia sanitaria, en el cual hemos hecho una serie de modificaciones también en el Centro de Salud, hemos habilitado un nuevo lugar para todos aquellos que caen a febriles al Centro de Salud y para que no tengan contacto con quienes van por otro tipo de síntomas o enfermedades o consultas al Centro de Salud. Tenemos dos ambulancias, hemos dividido las ambulancias, una la hemos dejado por el caso de que haya alguna persona sospechosa o que haya que trasladarla para que no utilice esa ambulancia después para trasladar pacientes con otro tipo de síntomas o de enfermedades porque la gente se sigue enfermando de otras cosas, no solamente de este virus, ¿no es cierto? Exactamente, sí, sí, sí. Y de esa manera, bueno, gracias a Dios hemos trabajado bastante bien, lo estamos llevando bastante bien y bueno, lo que pasa es que lógicamente se está haciendo un poquito tedioso esto, que todavía no sabemos si ya empezó, si no empezó, si está por empezar, si en algún momento puede llegar a terminar, pero por lo que se ve esto va a ser largo y complicado y bueno, hay que estar atento a todos los posibles inconvenientes que nos ha traído este virus, que nadie sabe dónde está y todos estamos expuestos a podernos contagiar. Intendente, recién le preguntaba, porque pudimos ver algunas publicaciones de un posible sospecha, digamos, de una persona que podría tener la enfermedad o no. Sí, bueno, lo que pasa es que yo estuve charlando con el doctor, lógicamente, y me dijo, mira, Darío dice, si esto hubiese sucedido 30 días atrás, se lo hubiese tratado con un antibiótico porque aparentemente es un caso de una neumonía, pero hoy por hoy estos tipos de casos se lo aísla automáticamente y se lo trata hasta que se demuestre lo contrario, como que es una enfermedad de COVID-19. Así que bueno, lo que pasa es que también nosotros, los centros de salud, debemos informar todo este tipo de casos y después, lógicamente, una vez que se le haga el hisupado, se va a determinar si, en el caso de que sea negativo, se va a volver a informar, pero por protocolo ellos tienen que hacerlo, entonces es para que la gente tampoco se alarme, y nosotros acá tuvimos un caso sospechoso y casi se vuelve loco medio pueblo. Claro, sí, sí, sí. Porque fue el primero, pero bueno, después en base a los protocolos se tienen que hacer, yo digo que si es así y no se cambia el protocolo este invierno va a ser una locura, porque ¿quién no tiene fiebre? Y al tener fiebre te falta el aire y si te falta el aire te duele la cabeza y lo vas a aislar y lo vas a hacer hisopado y va a ser un caso dudoso, va a ser una locura, viste, cuando venga el tema de las gripes. Pero bueno, la gente... Esta persona, perdón, Intendente, esta persona se encuentra en Río Cuarto, está en cuarentena ahí en Mataldi. No, no, está en cuarentena, este señor trabajaba en un campo, así que el doctor lo mandó a hacer la cuarentena a su domicilio ahí en el campo, junto con su familia, lógicamente, ¿no? Y bueno, y por supuesto que lo van a hisopar y bueno, después una vez que llegue el resultado, que ojalá que sea negativo y que sea una neumonía, lógicamente, como aparentemente era la opinión del profesional que lo atendió, bueno, total, de todos modos va a tener que seguir en cuarentena por esta situación que estamos viviendo, ¿no? Pero para darle tranquilidad a los vecinos, lógicamente, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar a ver cuáles son los resultados de todo esto. Por último, Intendente, Darío, ¿usted cómo está trabajando en el pueblo? ¿Tienen varios ingresos? ¿Tiene voluntarios que controlan los ingresos? ¿La gente ha tomado conciencia que debe quedarse en casa, en la localidad? Nosotros tenemos un solo ingreso a la localidad, donde está el puesto sanitario. El puesto sanitario trabaja de las 8 de la mañana a las 20 horas. A las 20 horas quedan dos voluntarios, de las 20 horas hasta las 8 de la mañana del otro día, en el cual no puede ingresar absolutamente más nadie, porque a las 20 horas hay un toque de queda, en el cual nadie puede estar circulando en la calle. Y bueno, las pocas actividades que se están desarrollando, todos tienen su permiso para transitar, que eso se lo da a la municipalidad. Y bueno, atento a cualquier modificación que pueda haber, siempre tratando de respetar al máximo lo que es el decreto del gobierno nacional o del gobierno provincial, que es lo que corresponde. Hay una flexibilización, como de todos lados, porque creo que esto se va a ir tornando cada vez más complicado. Nosotros, en la primera cuarentena, hicimos préstamos de la municipalidad a los albañiles, a los pintores, los que realizaban tareas de oficio, para que salieran a trabajar, porque era una cuarentena, el aislamiento era obligatorio, y lógicamente son toda gente que vive dentro de su trabajo. Bueno, los primeros 10 o 15 días medianamente se mantuvieron con ese préstamo que le había dicho a la municipalidad, pero lógicamente después necesita generar sus recursos, entonces los autorizamos a trabajar en forma individual adentro de una casa, sin tener la posibilidad de poder trabajar afuera. Y bueno, qué sé yo, hay cosas que por ahí flexibilizáis, no está dentro de los parámetros establecidos, pero si no reciben ayuda, no tienen ingreso, y no flexibilizamos un poquito, la gente se le pone muy difícil hasta para comer y para vivir. También que en la municipalidad nosotros seguimos con el tema de la guardería, con el sustento de los chicos, bueno, dándole una mano a quien uno le puede dar una mano, pero eso está tornando cada vez más complicado, y vamos a tener que, en estos lugares, en estos pueblos, que gracias a Dios todavía no tenemos este problema, por ahí flexibilizar un poquito para que este tipo de tareas se puedan llevar a cabo, tomando siempre las medidas de seguridad, el aislamiento, la distancia, el barbijo. Nosotros, por ejemplo, aquí en este pueblo, el barbijo se respeta mucho, prácticamente el 90% del pueblo lo usa, y la gente está muy entreasustada y comprometida a cumplir con las disposiciones de mantenerse en su casa. Así que bueno, eso gracias a Dios lo estamos cumpliendo de manera estricta, y bueno, ojalá que esto se termine pronto para volver a la vida normal, ¿no?